hola hola te saluda el mago roderick y quiero contarte que el sábado 20 de marzo estaré realizando un show de magia realmente fantástico para mis amigos de nazi y amigamis y si tú quieres participar de este gran evento virtual y mágico pues tienes que inscribirte ya en el landing page de nazi y amigamis te dejo el enlace por aquí para que pueda ser uno de los 100 participantes de este gran espectáculo de magia que va a estar muy pero muy divertido así que inscríbete ya en el landing page de nazi y amigamis nos vemos el sábado 20 de marzo a las 4 de la tarde chau chau